Entre ella y yo hay mucho más que química Cuando bailamos a poca luz Mira que el ambiente es de intención Disfrutemos locación Entre ella y yo hay mucho más que química Cuando bailamos a poca luz Mira que el ambiente es de intención Disfrutemos locación Mi cuerpo está apunto a prenderse en cuerpo y rozándolo Siento que me estás calentando Tú y yo cuerpo con cuerpo, ma Apretándote Mi cuerpo está apunto a prenderse en cuerpo y rozándolo Siento que me estás calentando Tú y yo cuerpo con cuerpo, ma Apretándote Aquí la chiquilla me dice en que acabo Vas a pasar muy bien si te acabo Pero la echan si lo saco Dale sin miedo No pierdas tiempo, ma Que te pasabas mirándome en el colegio De hecho eso en serio No será pasar contigo Toda la noche Mi gatita fiera Janguea y de la intermedia Yo te siento y me calientas Al otro paso te esperas El tumba o de tus curvas me mata Así lo lento de eso se trata Aunque en tus ojos se refleja Que me esperas Que me esperaras afuera Que me arriesgaste Tu cuerpo está apunto a prenderse en cuerpo y rozándolo Siento que me estás calentando Tú y yo cuerpo con cuerpo, ma Apretándote Tu cuerpo está apunto a prenderse en cuerpo y rozándolo Siento que me estás calentando Tú y yo cuerpo con cuerpo, ma Apretándote Apretándote Se suena cuando el DJ le pone la música Que te envuelve Te envuelve Te envuelve Te envuelve Che canta y pale palco se espera Ya me bailaste de frente Volteate solo Espera que esté todo apagado De una esquina guía Solo tú quieres Que termine en tu lado Ven conmigo Pa' bañarnos en sudor Y ven conmigo Mano me roja y dale Es que tú lo mata Me arrebata Se aprovecha si la nota me delata Ven conmigo Pa' bañarnos en sudor Y ven conmigo Mano me roja y dale Es que tú lo mata Me arrebata Se aprovecha si la nota me delata Entre ella y yo hay mucho más que química Cuando bailamos a poca luz Y la que en la mente es la intención Y disfrutemos la ocasión Entre ella y yo hay mucho más que química Cuando bailamos a poca luz Y la que en la mente es la intención Y disfrutemos la ocasión Tu cuerpo está a punto de prenderse en fuego y rozándolo Siento que me estás calentando Y el cuerpo rompo el tomar Apretándote Tu cuerpo está a punto de prenderse en fuego y rozándolo Siento que me estás calentando Y yo cuerpo con cuerpo, mamá Apretándote El Consentido Y en de Kikapu MS Record Los dueños de Lilote Sosa Rosa Solution Pequeño Capo DJ Creepy Junto a Luyan Oye, papi tranquilo que estos son los nene nuevos Ustedes todos tan repetidos como la estampida El Consentido MC Records Yeah Y en Kikapu Sosa Oye, estamos quedándonos por la carretera